bienvenidos al full tour de este hermoso hotel dominicano pónganse cómodos que empezamos hola amigos cómo están en esta ocasión hemos venido al hotel dárselo bávaro palas deluxe en punta cana acompáñenme en esta nueva aventura este es el ingreso al hotel por aquí a la derecha vamos a hacer el check-in pero antes les voy a mostrar un poco la decoración del lobby claramente es estilo minimalista y tiene estos lindos puñequitos que están bailando para hacer el check-in nos tocó hacer una pequeña cola a la hora que llegamos no había tanta gente nuestra habitación se encuentra en los edificios del área 6 y aquí nos están poniendo las pulseras súper seguras para que no se nos pierdan la llave del cuarto es esta pulsera en la parte de atrás está el número de habitación si la pierdes tienes que pagar 50 dólares habitación 6 3 22 y entramos con él esta es una habitación junior suite la solicitamos con dos camas dobles que son bastante grandes cuenta con un escritorio espejo al costado está el televisor incluye este rico café dominicano acá está la cafetera un par de botellas con agua el minivert tiene cervezas y gaseosas si se te acaba puedes pedir más también se puede apreciar la caja fuerte además tiene una pequeña salita y la cama adicional para nuestro hijo el baño es abierto lo que da más amplitud a la habitación hay un doble lavado esta ducha española es muy rica la caída de agua es bastante relajante esta otra puerta de acceso al baño en privado un closet amplio con cajoneras y por aquí está la plancha y las batas como pueden ver es una habitación bastante espaciosa y realmente cómoda aquí a la luz del día les muestro la terraza tiene un jacuzzi gigante y la vista es a los jardines y a mano izquierda al fondo se ve la playa y hablando de playa vamos para allá en este hermoso trencito definitivamente esta es mi parte favorita del hotel cuando vine a grabar para este lugar me quedé maravillada con los colores hermosos del mar y tengan en cuenta que yo no uso filtro en mis vídeos la playa bávaro está catalogada como una de las más hermosas del mundo y realmente lo es miren este hermoso mar y ya no puedo esperar más para ir a darme un chapuzón este es un día que hicimos full playa y rápidamente nos metimos al mar ahí estamos la temperatura es calientita muy agradable y el mar casi ni se movía parecía una piscina de agua salada miren esta arena blanca y las palmeras hermosas acá les muestro las fotos que nos tomamos todo está sin filtro y esta toma la hice ya dentro del agua hice un vídeo un poco más largo de esta playa y desean verlo está en mi canal de youtube en la lista de reproducción del hotel bávaro palas deluxe voy a aprovechar para enseñarles un poco del lobby aquí está guest service es el área donde debes venir a hacer las reservaciones de los restaurantes temáticos te recomiendo que hagas estas reservas apenas llegues y que trates de conocer todos los restaurantes ya que la comida ahí es bastante buena tanto el lobby del check-in como el guest service están en un segundo piso y esta es la vista qué hermosa no al fondo se ve el mar veamos qué hay por aquí este es el bar caray es un lobby bar vean qué elegante es la decoración este lugar es muy agradable para venir a tomar unos tragos y refrescarse con el aire acondicionado estas salitas están perfectas para tomarse una buena foto ahora regresamos nuevamente al área del lobby como está en un segundo piso tienen para bajar las escaleras o los ascensores que están a mano derecha yo voy a aprovechar en bajar por las escaleras para poder mostrarles un poco el recorrido en el primer piso están las tiendas esta es una tienda de licores esta es la tienda de souvenirs que es enorme aquí puedes encontrar una gran variedad de cosas para llevar a tu familia de recuerdo por acá nos encontramos con el fitness center cuenta con spa y gimnasio y al frente está el teatro donde se presentan shows todas las noches por este corredor encontrarás tres restaurantes la fuente que este restaurante español kioto que es el restaurante japonés y al fondo está miramar que es el buffet luego encontramos el restaurante francés este no está incluido por lo que tiene costo si quieres consumir aquí a mano derecha se encuentra el casino a la izquierda está el sport bar y al fondo se encuentra el bowling center el lobby y las áreas de restaurantes y tiendas no es muy grande se puede recorrer en un ratito yo creo que en 10 minutos ya me recorrí todo ahora vamos a ver el área de piscinas por este corredor llegas directamente del edificio del lobby a las piscinas a mano izquierda se encuentra el gimnasio y a mano derecha están los restaurantes seguimos caminando y llegamos a las dos piscinas que son bastante grandes la de la mano izquierda tiene un bar donde se arma un ambiente muy divertido alrededor de la piscina siempre hay actividades les recomiendo solicitar el cronograma en este hotel las toallas se entregan con unas tarjetas estas te las dan cuando haces el check-in y no las puedes perder ni las tarjetas ni las toallas si las pierdes debes pagar 20 dólares y ahora listos nos vamos a la piscina miren ese jacuzzi gigante que está en la piscina donde se encuentra el bar ahí la gente saca su bebida y se pone a disfrutar de las burbujas del jacuzzi por este lado frente al restaurante buffet está la piscina para niños llegamos a el cielo pool esta piscina es adults only está muy cerca a la playa y cuenta con un bar este fue el lugar más cerca que nosotros encontramos para poder solicitar bebidas y llevarlas a la playa si están disfrutando este vídeo y les parece útil compartan regalenme un like y suscribanse y ahora me llevo mi trago a la playa llegamos a la parte de los restaurantes este hotel cuenta con restaurantes de especialidad y el restaurante buffet para los de especialidad el ingreso es previa reserva aquí estamos viendo el restaurante coral especialidad comida marina yo pedí una langosta doble que estaba deliciosa ahora les voy a mostrar santa fe que es el steak house la especialidad son los cortes de carne yo les puedo asegurar que tanto la hamburguesa angus como el corte de carne new york estaban deliciosos vamos al restaurante la fuente la especialidad comida española aquí pedimos una variedad de platillos de especialidad de la casa es la paella estaba deliciosa y los postres también bienvenidos a méxico lindo especialidad comida mexicana aquí pedimos muchos platos típicos nachos con guacamole sincronizadas mixtas empanadas y las fajitas que me encantan ahora vamos a miramar el buffet les estoy mostrando rápidamente la comida para no hacer tan largo este vídeo ya que hice un tour gastronómico especial donde me detuve en cada restaurante para mostrarles más detalles del menú si quieren verlo les recomiendo buscar este vídeo en mi canal restaurante kioto especialidad comida japonesa aquí lo más divertido es disfrutar del show y la comida tepanyaki ahora vamos a los parques de agua este es bar si el parque de agua que está incluido para todos los huéspedes cuenta como con 5 toboganes de diferentes formas también hay toboganes para los más pequeñitos y la piscina tiene forma de playa subiendo estas escaleras encontrarás los diversos toboganes y ahora nos toca pasar el día en la isla pirata es el otro parque de agua que tiene el hotel aquí si hay un costo de 10 dólares por persona para poder ingresar como ven los toboganes son más grandes y si lo necesitas aquí te prestan chalecos salvavidas para mí lo mejor de este parque es la piscina con olas yo les recomiendo llegar temprano para que encuentren la piscina vacía ya que a partir del mediodía la piscina se llena y es más complicado para los niños poder disfrutar miren esas olas ahí mi hijo y mi esposo están felices bañándose ahora subamos a los toboganes hay dos toboganes que son en espiral y dos toboganes que son en tubo con caída recta dediqué un vídeo completo a estos parques de agua con más imágenes de los toboganes y un poco más de información si deseas verlo busca este vídeo dentro de mi canal saliendo del parque de agua nos encontramos con el kids club en esta ocasión no había planificado dejar a mi hijo aquí pero fuimos a echar un vistazo es un lugar pequeño pero cuenta con muchas actividades vamos al bowling center en esta parte mi hijo será el protagonista ahora veamos cómo hacemos para empezar a jugar primer dato los juegos no se pueden pagar con caso no se pueden comprar las fichas para jugar con tarjeta de crédito o con cargo a la habitación ya con las fichas en la mano empecemos a jugar el lugar es pequeño a mano derecha están todos los juegos algunos dan tickets y otros son simplemente para jugar y divertirte y al otro lado se encuentra el bowling para jugar estos juegos basta con insertar una ficha y ya se activa el juego si tienes suerte con esta ruleta puedes ganar muchos tickets aquí las bolitas de colores deben entrar en el agujero rojo aquí debes matar a los monstruos con estas pistolas láser es muy divertido y luego de recolectar los tickets ganados vamos a canjear los premios yo les recomiendo que acumulen todos los tickets durante su estadía en el hotel y a un solo canje grande al final ahora vamos a las actividades de la noche al ingresar por esta puerta ya no pueden entrar menores de 18 años este hotel cuenta con un lindo casino no es muy grande pero tiene máquinas modernas y además varias mesas de juego cuenta con personal del hotel que se acerca a tu máquina a ofrecerte bebidas con y sin alcohol o si prefieres puedes ir a este bar a pedirlas tú mismo todo está incluido el hotel bávaro palas deluxe presenta shows todas las noches la temática cada día es diferente tienen un cronograma en el que se detalla que yo habrá cada día debes solicitarlo para que estés al tanto y no te pierdas tu show favorito la calidad de los espectáculos y el performance de los artistas me pareció excelente por aquí les estoy dejando un poquito de cada show para que vean que realmente vale la pena verlos mientras estás en el teatro viendo el show el personal del hotel se acerca a tu ubicación para ofrecerte una variedad de bebidas que puedes tomar mientras disfrutas el espectáculo y todo eso está incluido comenta me que te pareció este hotel si ya lo conocías cuéntanos tu experiencia y si la información te pareció útil comparte este vídeo regálame un like y suscríbete a mi canal nos vemos en el siguiente viaje